el yoga es solo un deporte se puede hablar de yoga cristiano qué dice la iglesia sobre la práctica del yoga quédate con nosotros y descúbrelo hoy en día muchas personas practican el yoga u otras formas de meditación trascendental es más muchos cristianos hacen yoga con cierta regularidad a veces preguntan voy a empezar a hacer yoga qué opinas para un cristiano es bueno hacer yoga o no la necesidad de buscar paz es muy razonable realmente muchas veces vamos como acelerados por la vida sin pararnos a disfrutar del momento presente nos llenamos de obligaciones y nos aplastan las preocupaciones la familia el trabajo los estudios las redes sociales el deporte se empiezan a acumular y nos viene la ansiedad la tristeza o una cierta intranquilidad molesta entonces buscamos algún método que nos ayude a tener paz serenidad alegría interior y hay gente que escoge el yoga como una forma para encontrar esa tranquilidad por otro lado no sé si te ha pasado que te encuentras todo el día haciendo cosas sin parar o escuchando podcast o viendo vídeos en todo momento cualquier cosa menos detenerse hacer silencio y pararse a pensar incluso cuando nos metemos en la cama se nos puede hacer insoportable el silencio y nos ponemos una serie o algo que nos ayuda a distraer la mente de las preocupaciones para muchos enfrentarse a uno mismo en el silencio de la noche puede resultar un infierno nos cuesta estar en silencio porque nos asusta no porque sea malo el silencio sino porque nos enfrenta a nuestras propias sombras pero al mismo tiempo en el silencio interior hay también luz porque es donde se encuentran las cosas más reales de la vida donde se encuentra a dios porque como decía el principito lo esencial es invisible a los ojos tenemos un mundo interior que debemos cultivar para tener una vida lograda y con paz verdaderamente nuestro mundo interior necesita llenarse de algo más profundo y es que las series el escuchar noticias o podcast a todas horas entretienen pero no consiguen acallar nuestras preocupaciones y agobios es necesario encontrar algo que nos llene por dentro y nos dé paz es entonces cuando un amigo nos habla del yoga o de algo parecido o vemos un cartel de yoga en el que aparece una persona en medio de la naturaleza o junto al mar mirando al horizonte y respirando paz y decimos voy a probar a lo mejor yo puedo tener esa paz lo que está claro es que el deseo de silencio de recogimiento y de oración auténtica está vivo en todas las personas de buen corazón en primer lugar lo que me fascina de todo esto es ver la sed de trascendencia y espiritualidad que tiene la gente que tenemos todos hay muchas personas buenas con un corazón grande con grandes deseos e ilusiones buscamos la verdad y algo que nos llene pero tantas veces nos sucede que nos encontramos como vacíos nos damos cuenta de que una vida materialista consumista y superficial no nos llena puede que nos dé ciertos gustitos momentáneos pero luego nos encontramos insatisfechos e intranquilos y como tenemos un alma espiritual que no se conforma con una vida mediocre buscamos por todas partes algo que dé sentido a nuestra vida me parece fascinante comprobar que en pleno siglo 21 hay tantas personas que se interesan y buscan formas de espiritualidad que le lleven a tener una vida interior espiritual hoy en día está de moda probar con el new age o ciertas formas de meditación trascendental o métodos orientales con frecuencia nos encontramos con establecimientos que anuncian yoga zen reiki mindfulness estos métodos de meditación se han extendido porque buscamos un contrapeso frente a la agitación y el vacío que experimentamos una amigo mío me decía es como mi momento zen del día aunque todos estos métodos de meditación tienen muchos elementos en común son diferentes hoy quería hablar específicamente del yoga que atrae a tantas personas el yoga es principalmente una disciplina espiritual del hinduismo una religión oriental que busca la unión del yo transitorio jiva con el yo eterno brahman que es el concepto hindú de dios no hay yoga sin hinduismo ni hinduismo sin yoga la palabra yoga es un vocablo que viene del sánscrito y significa unión el yoga no es solo deporte ni son solo estiramientos no es simplemente un sistema elaborado de posturas llamadas asanas y de ejercicios sino una disciplina físico espiritual propia del hinduismo para estimular la meditación la introspección y alterar el estado de la propia consciencia a través de posturas y ejercicios respiratorios y psicofísicos específicamente diseñados esto es lo que enseñan los propios maestros de yoga que no niegan que lo corporal y lo espiritual van siempre unidos no se pueden separar aunque muchas personas practican yoga como un mero ejercicio físico psíquico el yoga desde el principio tiene la finalidad de introducir al que lo practica en la espiritualidad propia del hinduismo hay personas que dicen no hay nada de malo en la práctica estos ejercicios basta con no creer en la filosofía que hay detrás sin embargo los promotores del yoga afirman claramente que la filosofía y la práctica son inseparables lo que afecta al cuerpo afecta al espíritu y al revés no se puede creer que uno puede obtener del yoga solo sus beneficios físicos sin que esto afecte espiritualmente de alguna forma como dijo el maestro más yogui en un viaje de avión a europa esto no evitará que el yoga haga su efecto el método o la técnica de meditación del yoga busca dominar la energía física y mental el yoga trata de desbloquear la energía cósmica de la que se dice que somos dependientes y que se encuentra el kundalini en la base de la columna vertebral según esto el kundalini sería una energía que simbólicamente duerme enroscada como una serpiente en la zona del pirineo y que tiene que despertarse y salir de nosotros esa energía tendría que crecer a través de los canales energéticos ubicados a ambos lados de la columna vertebral cruzándose mutuamente para que los chakras se abran y se produzca una especie de intercomunicación con la energía universal en el fondo de que se trataría pues de un ejercicio de auto hipnosis de la mente e introspección en el que alcanza un momento de vacío que pretende experimentar el llamado nirvana o samadhi que es la pérdida de la consciencia personal y la fusión con todo lo que nos rodea este momento suele venir acompañado de estados físicos especiales incluso como una especie de achicamiento del metabolismo que suele producir efectos de bajo ritmo cardíaco y respiración que contribuye a esa sensación de relajación este es básicamente el método de meditación del yoga que se enseña en la india y en todo el mundo y qué dice la iglesia sobre el yoga pues la iglesia no habla directamente sobre el yoga porque la misión de la iglesia es hablar de jesucristo y de la oración cristiana aún así la iglesia lo menciona en relación con el diálogo interreligioso y cuando enseña sobre la oración propiamente cristiana sobre el diálogo interreligioso destaca el documento en nuestra etate del concilio vaticano segundo que dice que la iglesia no rechaza nada de lo que en las demás religiones hay de verdadero y santo es decir la iglesia nos enseña que en todas las culturas filosofías y religiones del mundo se pueden encontrar semillas de la palabra semina verbi en todo lo bueno bello y verdadero que hay en ellas como dice el catecismo todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres la iglesia nos enseña esta verdad de las semillas del verbo para que valoremos lo bueno de todo lo que hay en el mundo y nos muestra qué elementos son verdaderos y qué elementos se deben refinar para llegar a la verdad plena de dios en el yoga encontramos algunos elementos verdaderos que son muy interesantes como pueden ser el sentido de trascendencia y no vivir sólo una vida materialista el cultivar el mundo interior y la capacidad de recogimiento el encuentro entre lo corporal lo psíquico y lo espiritual en la práctica meditativa la ecología y el cuidar el mundo que dios nos ha dado unas ciertas normas morales el respeto por lo sagrado es decir hay semillas de verdad pero también hay algunos elementos que se deben purificar porque son incompletos o incompatibles con la vida cristiana además el magisterio de la iglesia cuando habla de la meditación cristiana habla también de distintos métodos de meditación oriental entre ellos el yoga en concreto el documento oraciones formas de la congregación para la doctrina de la fe firmado por el cardenal ratzinger en el año 1989 en este sentido la iglesia fomenta la oración cristiana y previene de los peligros y diferencias entre la oración cristiana y los otros métodos de meditación oriental y eso es lo que vamos a ver ahora ahora vamos a señalar de forma muy simplificada ocho elementos que diferencian el yoga de la meditación cristiana así podemos saber qué tipo de yoga estoy haciendo o qué hago en verdad cuando hago yoga o qué cosas son buenas y elementos de verdad y qué cosas no lo son la respuesta no pretende entrar en cada caso concreto sino que vamos a intentar ofrecer criterios que ayuden a discernir qué elementos son buenos y compatibles con la fe cristiana y qué elementos son diferentes e incluso contradictorios con la oración cristiana son algunos criterios que permiten educar la oración para que permanezca en la verdadera oración cristiana revelada en jesús y conservada en la iglesia ahí van ocho indicadores que pueden ayudar 1 el concepto de dios es distinto en el yoga en general dios no es un dios personal sino una sustancia impersonal espiritual que es uno con la naturaleza y el cosmos detrás de esta filosofía de la fusión se esconde un panteísmo en el que se dice que todo es dios y dios es todo no hay distinción entre lo sobrenatural y lo natural entre dios y los hombres entre el creador y la criatura no existe un concepto personal de dios por lo que es una espiritualidad sin dios como mucho se habla del absoluto cósmico o del ser divino pero no de dios en el yoga dios no es creador sino que la creación emana de dios en el cristianismo dios es creador y los hombres somos criaturas es decir el hombre no es dios en este sentido llama la atención que se pierde la noción de pecado porque si no hay un dios personal no puedo ofender a nadie pero desgraciadamente tampoco le importa a nadie la oración cristiana se fundamenta sobre la idea de un dios personal sólo se puede dar una relación de amor si hay un tú y un yo cuando hablamos de un dios personal nos referimos a que tiene una individualidad propia con inteligencia voluntad y libertad ese dios nos conoce y nos quiere y podemos relacionarnos con él por eso como enseña oraciones formas la oración es un diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre y dios el dios con el que nos relacionamos los cristianos no es un ser impersonal y ajeno a nosotros o un absoluto que es la suma de todas las cosas creadas como en el panteísmo tampoco es un abismo sin rostro y sin forma es mucho más el dios cristiano es personal es nuestro padre que nos ha creado que nos quiere y que te ha pensado desde la eternidad no estás aquí por casualidad dios es un amigo que se preocupa por nosotros y al que le interesa nuestra vida y vive dentro de nosotros en la meditación cristiana uno cree y se relaciona con un dios personal trinitario el papa francisco ha dicho que ni mil cursos de yoga te darán la libertad de un hijo de dios 2 en el yoga jesucristo no es algo necesario no es esencial para llegar a unión con dios como mucho es un maestro espiritual más este es sin duda el aspecto diferenciador más importante en cambio la meditación cristiana siempre viene mediada por jesucristo el dios hombre ese es el camino cierto y seguro de la verdadera oración como dijo el papa francisco la oración tiene algo específico que lleva a la meditación más allá porque entra por la puerta de jesucristo este es el tema clave y central sólo podemos llegar a dios por medio de jesucristo dios es espíritu y aunque somos capaces de dios nos resulta imposible llegar ahí a dios ahí arriba en el cielo pero contamos con jesucristo dios y hombre que está en el cielo y en la tierra y es el puente perfecto para llegar a dios por eso toda oración cristiana viene mediada por jesucristo el único mediador entre dios y los hombres y para un cristiano esto es lo que te ha dicho el propio jesucristo nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien elijo se lo quiera revelar la iglesia en oraciones formas también nos recuerda que toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en cristo y conduce a cristo el camino la verdad y la vida siguiendo a la gran maestra santa teresa de jesús el papa juan pablo segundo dijo que la oración cristiana debe rechazar la tentación de ciertos métodos que invitan a prescindir de la humanidad de cristo en favor de un vago sumergirse en el abismo de la divinidad por eso la iglesia recomienda siempre ir por jesucristo apoyándonos en la lectura de la palabra de dios como fuente de la meditación y como el camino seguro para llegar a dios si quieres saber si el lugar se medita correctamente y con seguridad debe ser una oración enteramente centrada en jesucristo y la primera prueba es ver si ahí se alaba el nombre de jesús ahí donde se alaba el nombre de jesús ahí está el espíritu de dios porque como dice la biblia todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios 3 en el yoga se invocan energías y espíritus y entran en juego una multitud de dioses pero esas divinidades del hinduismo son poderes y fuerzas cósmicas y no seres personales desde la primera sesión de yoga se invocan energías espíritus o deidades hindúes todo esto se realiza con mantras palabras sonidos fonemas instrumentos mentales que pretenden provocar efectos en la conciencia y el espíritu el mantra es una invocación de espíritus y energías cósmicas lo que implica caer en la idolatría y en el espiritismo es más conocido el que significa o la joya de loto y se relaciona con una deidad oriental de la compasión y hay muchos otros mantras que se repiten invocando a deidades como krishna shiva visnú khali rama y otras energías en la oración cristiana en cambio se invoca al espíritu santo a la virgen maría a los ángeles y a los santos cuando se invoca al espíritu de dios viene y actúa nuestra alma y cuando invocamos a los santos ellos interceden por nosotros por eso cuando invocamos a otros espíritus que no conocemos o que no están en comunión con dios a quién estamos invocando parece más sensato pedir la ayuda al mismo espíritu de dios y a aquellas personas que sabemos que ya gozan de dios en el cielo este tema de la invocación de espíritus hay que tenerlo muy en cuenta porque es un aspecto peligroso que puede abrir la puerta al demonio estamos yendo contra el primer mandamiento de la ley de dios porque estamos jugando con el espiritismo se conocen casos de personas que han sufrido influencias malignas e incluso posesiones diabólicas por este tipo de prácticas relacionadas con el yoga en la oración cristiana muchas veces se utilizan oraciones breves y ejaculatorias en la tradición cristiana oriental es muy común se repiten oraciones frases versículos de la biblia armonizándolos con la respiración y la mente para que nos ayuden a meditar y contemplar a dios es muy conocida la oración del rosario o la oración de jesús que tiene tanta fuerza y dice así señor jesús hijo de dios vivo ten misericordia de mí que soy un pecado una vez más parece más sensato que invoquemos al espíritu de dios ya los santos y no nos pongamos en situaciones peligrosas invocando espíritus o deidades que no conocemos 4 la finalidad del yoga es la fusión con la naturaleza y con el absoluto diluirse en el todo de la energía cósmica es lo que se llama samadhi o nirvana el nirvana se entiende como un estado de quietud que pretende la anulación de toda realidad concreta por ser transitoria y precisamente por eso decepcionante y dolorosa hay muchos estilos de yoga pero el objetivo generalmente es el mismo la alteración de la propia consciencia para alcanzar un estado espiritual presuntamente superior la finalidad del yoga no es simplemente la relajación ni el control de la respiración ni el bienestar o control físico sino la iluminación una vía de perfección en ocho pasos en el que los pasos 3 y 4 son de posturas y ejercicios de respiración que es lo más conocido controlando el cuerpo y la mente se pretende llegar al nirvana la unión con el ser divino se busca una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad en cambio el fin de la meditación cristiana es la comunión en el amor con un dios personal una participación de la vida entre la trinitaria de dios es vivir en unión con dios a través del conocimiento y del amor es decir la meta de la oración no es la autorrealización la alteración de la consciencia para llegar a una fusión con el cosmos y con el absoluto como afirman algunos autores como anthony de melo sobre ser una gota que se hunde y se diluye en el océano sino que la finalidad de la oración es la unión con dios en el amor sin perder nuestra individualidad y personalidad propia siempre se mantiene la alteridad entre el creador y la criatura entre dios y el hombre dios es el otro y nunca el mismo como sucede con unos enamorados que desean estar juntos se conocen cada día más y eso les une en el amor pero cuando uno va a estar con su enamorada no quiere desaparecer sino tener un encuentro de amor con ella deseas unirte a la persona que amas pero manteniendo la riqueza de la personalidad del otro y de uno mismo 5 interioridad centrada en uno mismo o interioridad centrada en dios y en los demás en el yoga la interiorización se centra en uno mismo en una búsqueda del propio equilibrio pero sin contar con dios en el fondo es una simple introspección una técnica antiestrés que busca gozar de uno mismo sin compañía de nadie en el que además nuestro yo termina desapareciendo la persona que se hunde en sí misma ya no va más allá de sí misma y no puede subir a un escalón superior que es dios esto puede llevar a un narcisismo espiritual que muchas veces es más difícil de sanar que un vicio en la carne sin quererlo como no me llena la vida material busco algo espiritual se pasa de buscarse a uno mismo en lo material a buscarse a uno mismo en lo espiritual estar bien con uno mismo y cuidarse es algo bueno y necesario pero ha de estar abierto al amor de dios y a los demás me cuido y quiero tener equilibrio para amar y servir a los demás si no se corre el riesgo de caer en un egocentrismo o egoísmo espiritual en la oración cristiana se cultiva la vida interior para encontrarse con una persona con dios y tratar con él es interioridad sí pero una interioridad abierta a la trascendencia y con el fin de encontrarse con dios por eso el catecismo define la oración como la elevación de la mente a dios citando a san juan damasteno no simplemente como una interioridad centrada en uno mismo como enseña oraciones formas la oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo en su quietud y vaciamiento sino un diálogo de amor no es sólo la búsqueda el núcleo más profundo de nuestro ser que es lícito sino sobre todo es un encuentro con el otro el encuentro trascendente con dios en nuestro corazón esto lo enseñó muy bien san agustín con su camino para llegar a dios a través de la interioridad y luego la trascendencia para encontrarse con dios no se queda encerrado en sí mismo en su mundo interior sino que ahí se relaciona con dios que es lo más íntimo de su intimidad por eso decía conocerme y conocerte refiriéndose a sí mismo y adiós meditar para un cristiano es un ponderar y considerar algunas verdades para interiorizar las vida muerte dios alegría y hablando con dios por tanto la espiritualidad cristiana no se centra en uno mismo en el yo personal sino que se dirige a otro dios por medio de jesucristo el verdadero mediador entre dios y los hombres santa teresa de jesús ponía un ejemplo muy sugerente ella hablaba de que el alma es como un espejo y que uno va quitando la bruma hasta que consigue ver a jesús en el espejo de su alma la oración cristiana consiste en meterse en nuestro mundo interior y encontrar ahí adiós porque como decía jesús el reino de dios está dentro de vosotros 6 ante las pasiones desordenadas que nos llevan a sentir tristeza o angustia el yoga intenta suprimirlas o eliminarlas para encontrar un cierto equilibrio interior impasible de paz el método que propone el yoga consiste en vaciar el espíritu de toda representación sensible se decide vaciarse y suprimir las pasiones para no sufrir y llegar a una especie de armonía cósmica en este sentido para el yoga el sufrimiento es malo y hay que evitarlo a toda costa el sufrimiento sería un mal karma el objetivo consistiría en elevar el estado de consciencia para superar la ignorancia que es lo que nos lleva a sufrir el problema no es el sufrimiento sino el sentido que se da al sufrir una madre que ama a sus hijos sufre por ellos porque los quieren como afirma el abad berlinde renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar porque si yo no puedo sufrir más no puedo amar más no hay más yo conjugando el verbo amar el yoga propone una espiritualidad sin cruz solo quiere los beneficios de la vida espiritual sin darse cuenta de que la raíz de la alegría tiene forma de cruz es la ley del sacrificio no hay victoria sin esfuerzo no se ganan unas olimpiadas sin sufrir en los entrenamientos no se aprueban unas oposiciones sin el sacrificio del estudio no se saca adelante unos hijos y nueve meses de embarazo sin el dolor del parto y si noche sin dormir sufres pero te sientes vivo y en ese momento encuentras un extraño gozo la alegría de una vida entregada por amor la oración cristiana integra las pasiones y los afectos en el amor ordena todo ese mundo afectivo y esas pasiones con la inteligencia la voluntad y la gracia de dios los cristianos no suprimimos ni reprimimos nada porque todo lo que dios ha creado es bueno sino que las cosas buenas las ordenamos hacia nuestro fin que es el amor a dios y el amor a los demás conforme a nuestro estado de vida propio si reprimimos nuestras pasiones puede suceder como un tubo de pasta de dientes que vas apretando hasta que explota un día los cristianos no somos reprimidos sino hombres y mujeres apasionados que ordenan su vida para amar cada día más a dios y a los demás la búsqueda de dios en la oración siempre viene precedida y acompañada de unas tesis y de una abnegación que permite liberarse de la tendencia egoísta de las pasiones para llegar al estado que se llama apacella como decían los padres de la iglesia o santa indiferencia en el que las pasiones se gobiernan y dirigen a dios en la oración cristiana hay que centrarse en dios y excluir lo más posible las cosas que nos encadenan a nuestro egoísmo un ejemplo cristiano positivo del vaciamiento de las criaturas es san francisco asís que renuncia a ellas por amor de dios y a la vez contempla en ellas la presencia resplandeciente del creador la vida espiritual cristiana no desea el sufrimiento pero lo acepta e intenta transformarlo en una oportunidad para un amor más grande es una espiritualidad con cruz como camino hacia la resurrección es decir hacia la felicidad la salvación dando sentido al sufrimiento uno procura no ser indiferente o olvidar a la gente que sufre sino que aprende la compasión amor y sufrimiento 7 en el yoga se valora mucho la técnica y las posturas que en sí mismas son buenas y pueden ayudar a relajarse y hacer silencio pero se corre el peligro de absolutizar la técnica y los ejercicios es decir la posición y la actitud del cuerpo facilitan el recogimiento en la oración porque el cuerpo también reza pero tiene un valor relativo no deben idolatrarse ni degenerar en un culto a uno mismo y hacer que se identifiquen las sensaciones con experiencias espirituales las técnicas de recogimiento en el yoga se pueden acabar convirtiendo en fines que buscan un efecto psicológico y sensaciones de autosugestión o pseudo espirituales que pueden hacer del simbolismo un ídolo y así degenerar en un culto a uno mismo lo que impide la elevación del espíritu a dios mediante determinadas técnicas de respiración físicas o mentales es posible producir sensaciones de paz y relajación cambios de la frecuencia cardíaca o incluso fenómenos de luz y de calor pero por sí solos nada tienen que ver con el encuentro personal con dios ni con la verdadera unión mística si una experiencia de meditación nos da paz interior dominio nosotros mismos lucidez eso está muy bien siempre y cuando nos lleve al encuentro personal con dios la meditación cristiana también enseña la importancia del recogimiento como un medio usa algunos ejercicios psicofísicos como el silencio exterior e interior la postura la posición y la actitud del cuerpo el control de la respiración la sujeción de la imaginación pero no las absolutiza tiene un valor relativo el espíritu santo no tiene barreras y puede dar la oración en cualquier circunstancia eso no quita que el recogimiento y el silencio sean una ayuda muchas veces necesaria para poder escuchar a dios y hablar con él por eso debemos recordar que el cuerpo también reza las posturas la respiración controlar la imaginación y la mente son cosas importantes los grandes maestros de las técnicas de recogimiento fueron los padres de la iglesia y los santos y así lo han enseñado siempre especialmente en oriente con los esicasmos en este sentido las formas de recogimiento las herramientas de psicología para controlar nuestro estrés o gestionar nuestros estados de ánimo son interesantes y útiles pero se deben orientar bien para que no nos lleven a encerrarnos en nosotros mismos sino que nos ayuden a estar bien serenos fuertes para así poder amar a dios y a los demás como enseña oraciones formas la auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica es siempre un don de dios y el amor de dios no se puede apropiar a ningún método o técnica 8 el mejor criterio para comprobar si algo es bueno es mirar sus frutos en primer lugar hay que decir que muchos cristianos que han comenzado a practicar el yoga se han alejado de su fe cristiana según el sacerdote religioso indio james manjacal entre el 80% y el 90% de los que han practicado el yoga con cierta continuidad han perdido la fe en jesucristo y en la iglesia este es un dato a tener muy en cuenta además algunas personas han caído en un narcisismo espiritual o incluso han sufrido influencias malignas que les han llevado a una situación aún peor de lo que estaban por otro lado algunos amigos me han dicho que después de hacer yoga han experimentado mejoras en su vida tienen más paz duermen mejor han superado una visión materialista de la vida algunos han dejado el alcohol o las drogas incluso algunos se han sanado de un dolor en la espalda de una enfermedad algunos han visto cómo después de practicar yoga con los mantras las piedras las figuras han obtenido algún beneficio para su vida todos estos frutos son algo positivo muchos de ellos motivados por un orden de vida por apagar el móvil un rato por controlar la mente y los estados de ánimo pero hay que decir que para que sean frutos buenos y auténticos deben conducirnos al fruto verdadero de la oración cristiana que es el amor a dios y el amor a los demás el principal criterio de validez de la auténtica oración cristiana es si conduce al amor a dios y al prójimo además la oración cristiana auténtica puede ofrecer otros frutos como paz interior mansedumbre bondad alegría misericordia pero siempre trata de descubrir a dios en nuestra vida cotidiana y no vivir en una esfera de lo divino sin contar con lo terreno y humano en nuestras vidas en definitiva no sólo te relaja sino que te hace amar más y mejor santa teresa repite que no son los éxtasis o los fenómenos místicos los que demuestran la calidad de la oración sino la transformación en una persona virtuosa llena de amor y buenas obras sobre el tema de los frutos puede ayudar considerar que deben cumplir tres condiciones primero que ese fruto haga aumentar el amor a dios y a los demás y no sólo la armonía con uno mismo este es el primer criterio de validez segundo que ese buen fruto perseveren el tiempo es decir que se mantenga y no sea sólo un parche temporal y tercero y más importante que todos esos frutos buenos se encaminen al mayor fruto al mayor bien de nuestra vida que es la salvación es decir nuestra felicidad lo verdaderamente importante en esta vida es ir al cielo todo lo que pueda recibir bueno en la meditación si no te lleva al cielo a la salvación ese bien temporal aunque al principio te parezca bueno se puede convertir en tu peor enemigo por eso hay que alegrarse de los buenos frutos materiales pero supeditarlos a la salvación para que un fruto sea bueno además de darse un fruto bueno en el cuerpo o en lo material debe darse también en lo espiritual como dijo jesús de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma en concreto un fruto de la oración cristiana es la fe y la fe te lleva a servir con amor a las obras de misericordia el fruto de la caridad te compromete te hace salir de ti mismo y te pone en camino hacia una vida de entrega como decía madre teresa que me encanta el fruto del silencio es la oración el fruto de la oración es la fe el fruto de la fe es el amor el fruto del amor es el servicio el fruto del servicio es la paz después de haber señalado algunas ideas generales sobre el yoga y lo que es la oración y meditación cristiana cada uno puede sacar sus propias conclusiones y tratar de discernir qué debo hacer qué cosas son buenas cuál es la mejor forma de encontrar la paz y crecer en vida interior es decir discernir sobre qué estoy haciendo y si debo dejarlo cambiar o orientarlo bien personalmente después de ver algunos criterios básicos sobre el yoga y la oración cristiana no parece fácil compatibilizar estas dos formas tan distintas de ver el mundo y la espiritualidad y además encontramos tantos riesgos y peligros que nos hacen ser muy precavidos a la hora de incorporar estas técnicas a nuestra vida espiritual parece difícil que entre el yoga y la fe cristiana hallemos una compatibilidad práctica como ha explicado el obispo munilla existe una diferencia esencial entre la mística sobrenatural que predica el cristianismo y la llamada mística natural procedente de los métodos de meditación trascendental orientales es decir entre yoga o meditación cristiana no se da una relación de continuidad como si fuera un posible paso previo para alcanzar la oración cristiana sino que hay una clara discontinuidad entre las dos formas de meditación porque sus principios básicos difieren tanto en el fondo y en la forma no tengo dudas de que la mayoría de cristianos que practican el yoga no son conscientes de lo que es de verdad y de su finalidad última y que probablemente lo vean como un simple ejercicio como si fuera el gimnasio pero relajado pero en eso radica su mayor peligro cuando el yoga es reducido a una mera disciplina corporal con poca o ninguna relación con los fundamentos espirituales se corre el riesgo de ser engañados sobre algo que puede tener mucho que ver con nuestro bienestar espiritual es como si te ofrecen un vaso de veneno aunque no sepas que es veneno si lo bebes te puede hacer daño o incluso matarte por eso es necesario conocer lo que estamos haciendo señalar sus semillas de verdad y ver sus peligros y sus riesgos y yo me pregunto por qué nos hemos ido de la iglesia para encontrar ese remanso de serenidad y recuperar la paz algunos incluso han abandonado la práctica religiosa cristiana y otros intentan incorporar el yoga como un complemento de la propia fe para una vivencia más intensa en este sentido me gustó la reflexión del obispo munilla cuando entona un mea culpa diciendo que en la iglesia muchas veces hemos dejado enseñar de hacer oración y hemos dejado hablar del cielo y de la trascendencia y algunas personas se han ido a buscar fuera lo que no han encontrado dentro en realidad la iglesia debería ser lo que dijo jesús mi casa será llamada casa de oración un lugar de paz de encuentro con dios de recibir la gracia para salir a realizar obras de amor y misericordia nuestra familia en el trabajo y a quien lo necesite por eso por encima de todo lo que creo que merece la pena es aventurarse a conocer y practicar la oración cristiana descubrir sus múltiples formas métodos sus frutos si se consideran todos estos criterios y lo que es la verdadera mística y espiritualidad se ve que todas estas aspiraciones de meditación se hacen realidad en la oración cristiana los grandes maestros de meditación e interioridad fueron los padres de la iglesia y los santos que lo aprendieron de jesús ellos enseñaron también las posturas del cuerpo el control de la respiración los recursos mentales controlar la imaginación y llevaron a otro nivel las semillas de verdad de las otras religiones purgándolas de sus posibles limitaciones enseñaron a subir a las cimas más altas de la contemplación que es el encuentro cara a cara con dios en el amor como enseña oraciones formas otra vez en la oración cristiana se cumplen por encima de cualquier medida todas las aspiraciones de oración presentes en otras religiones sin perder por ello el yo personal y desaparecer en el mar de lo absoluto el ya mencionado sacerdote james manjacal afirma que hay mucha confusión sobre el yoga y que es triste que hoy en día muchos católicos estén perdiendo la confianza en las grandes prácticas espirituales y místicas para la oración y la disciplina que recibieron de los grandes santos como ignacio loyola francisco asís francisco de sales teresa de jesús juan de la cruz y ahora siguen espiritualidades y místicas orientales que provienen del hinduismo y del budismo jesús es el verdadero maestro de oración jesús se iba a rezar a la soledad de la montaña muchas veces por la noche era tan fascinante ver a jesús rezar que los apóstoles le suplicaban señor enséñanos a orar y jesús les enseñó el padre nuestro que es el modelo y la perfección de la oración cristiana les enseñó también tú cuando vayas a orar entra en tu habitación cierra la puerta y habla a tu padre que ven lo escondido es decir jesús enseñó a entrar en nuestro mundo interior y hacer silencio para hablar y amar a nuestro padre dios jesús es el verdadero maestro de la espiritualidad pero más aún es el único camino para llegar a dios descubre tu mundo interior pero sobre todo descubre a todo un dios que es amor que vive dentro de ti te escucha te habla te inspira te ilumina te fortalece busca un maestro oración que te guíe un buen libro de lectura espiritual que te enseñe los rudimentos de la habitación cristiana o una comunidad o iglesia donde se rece la clave fundamental es que la meditación venga siempre mediada por jesucristo él es el príncipe de la paz jesús dice en el evangelio la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como la da el mundo la paz del mundo es una ausencia ausencia de problemas ausencia de pasiones ausencia de sufrimientos ausencia de violencia el mundo te dice que la tranquilidad económica y el tener todo controlado te da la paz pero esa no es la verdadera paz que anhela nuestro corazón la paz de jesús la paz de dios no es tanto una ausencia como una presencia en la presencia real de jesús resucitado la presencia del amor de dios en nuestra alma del espíritu santo que nos acompaña en medio de lo bueno y malo de la vida y da sentido a lo que hacemos la paz interior es una consecuencia de vivir de amor a dios y de amor a los demás es el fruto del amor de dios en persona el espíritu santo en nuestro corazón como dice san pablo el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos ha dado como les preguntó jesús a sus primeros discípulos que buscáis que anhelas en tu vida esa sed de espiritualidad que todos tenemos en nuestro corazón sólo la puede llenar el amor de nuestro padre dios que es su amor el espíritu santo y se nos da en jesucristo por eso creo que merece la pena decidirse a comenzar a tener vía de oración a ser almas de oración a empezar a introducirnos en este mundo espiritual fantástico como decía santa teresa jesús con una determinada determinación de no dejarlo y orar todos los días un ratito alguna vez has probado hacer 10 20 30 minutos de oración todos los días una hora santa verás como dios te habla en tu corazón te inspira te fortalece la oración te cambia la vida y te llena de amor a dios y de amor a los demás la alegría llena de paz que buscamos tiene un nombre y es jesucristo y su camino es el amor a dios y a los demás y no lo olvides dios te quiere y te quiere feliz te comparto algunos vídeos en los que hemos explicado alguna forma de oración y meditación cristiana que practicaron algunos de los grandes santos y si te interesa formarte más sobre el tema del yoga y del new age te copio en la descripción del vídeo algunos links a los documentos de la iglesia católica que de forma muy hermosa y precisa tratan sobre este tema en particular son de enorme interés oración y formas de 1989 jesucristo portador del agua de la vida del año 2003 y mi alma tiene sed del dios vivo de la conferencia episcopal española del año 2019 además en la descripción del vídeo puedes también encontrar una selección de una bibliografía así general que nos parece más interesante